Hey muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, y muy bienvenidos a un nuevo gameplay de Orofi Y en el día de hoy vamos a seguir con la miniserie de personajes aleatorios número 5 Pero antes de empezar, y seguir con el que vamos a jugar en el siguiente orden, que voy a decir de Emiliano Zeme Saludos a Melke, Zaid, Brandon, Tizi, Lucio, Carla, Francisco Zornueve, Luis, Neil, Susan, Toby y Samurai Un saludo a vosotros, y con el orden de Emiliano Zeme, Phil, Gary, Marcus y Carnicero, vale Vamos a jugar con esos 4 personajes, así que vamos con Phil Como estáis viendo antes de empezar la partida, llevo 114 sellos secretos Me falta muy poco para llegar a los 150 y conseguir al fantasma Y si es verdad, sin que los personajes no están ni creados, habrá dos cosas O una, no es que como está, es que una de dos, el juego está tan pinzado que suena el sonidito ese del fuego macho Pero bueno, como iba diciendo, una de dos, cuando me compro el personaje, va a salir el fantasma en sí O dos, como en el vídeo del tío que subió el horror film de Best, que desbloqueó a la bestia y salió Jack ¿Qué significaba eso? Que es que no está ni el personaje creado, por eso salió de primeras Jack Por eso digo, o una de dos Como he dicho, va a salir Jack o el fantasma, así que no tengo ni idea A ver, por ahora vamos bastante bien, la verdad Estamos con un Geri y dos Meris, vale Si no le dan mucho a Geri, ya que es el que repara más rápido Estaría bastante bien, solo que no sé si estaría yendo a por él Ahora en un segundito lo veremos Si es que no le pilla Que sería lo suyo, la verdad Por lo menos con Phil tiene casi la misma habilidad que Geri en reparaciones Así que estaría bien, estaba bien Vale, electricidad activada Vale, espérate, espérate Le tenemos cerca, le tenemos cerca Vale, venga, una granadita Nos piramos Eso es para él, tres golpes Y esto, dos Son cinco golpes Nos vamos a ir a la verja De aquí a la derecha Y no hay nada Ostias, vale, la de Ameri Y aquí no hay nadie Pues venga, vamos a abrir la verja Tan rápido como podamos Y si hay suerte Vale, se ha ido a la verja de arriba Donde está la casetilla De arriba, vale Geri se acaba de escapar Nosotros nos escapamos Si, no vamos a ir Casi va a ir A las jaulas A sacar a Ameri y demás Pero a paso Literal No quiero perder estrellas Que le tengo en rango 6 Al fin Siguiente Geri Vamos a jugar con El personaje de Geri Vale, pues mira Tenemos a Candiceno De perseguidor Tenemos a Ameri Vale, Jack Velocidad de reparación Está bien Lina La aldea, vale Ok Perfecto Si tengo que usar El truco del almendrillo Lo uso Pero bueno Ok Vale Que haga el personaje Eso de primera Eso es un poquito raro Me ha preguntado Un suscriptor Que no pilló Bastante bien En el anterior episodio Número 4 Que por qué dije Cuando Lina Se fue Se fue Por la La otra salida De la cueva Tenéis que entender Que yo todas las partidas Que he jugado Con bots Yo siempre con bots Hay gente que juega Con gente real No digo que no Será que En el sitio que está Juega con el servidor oficial Yo estoy Seguramente en un secundario Con el servidor desactivado Por así decirlo Así que Ver yo Cómo salía Lina Literalmente Por la cueva secundaria Era muy raro Porque para ellos Es como un muro Es como atravesar una pared Es imposible Pues Imaginar La cara que tendría que estar Yo en ese momento Para ver A Lina salir por aquí Es que para ellos es esto Es como estar así No pueden Pues Y es por eso Que me quedé De esa manera Muy raro La verdad Así que a ver Vamos a sacar a Jack Ya Literalmente Vale Es que últimamente Los personajes Están haciendo cosas raras Macho Y he visto un comentario Antes de empezar Que ya se puede jugar Con gente real Pero Yo No Lo siento Al menos para mi No se puede jugar Con gente real Hasta que no vea Que hay gente real Veréis en el título Jugando O por fin Con gente real O algo así Pero vamos Hasta que no veáis Un título Luego me ese Para ser que yo no voy a jugar Con gente real Vale Mira Este generador está Ah Espérate La de arriba Tengo que reparar La de arriba Otra vez Han cogido a Jack Macho Que faena Sí Vale Está Ostras A mitad de vida Tío Vale Venga Tenemos que reparar Completamente Este generador Vale Es posiblemente Que el carnicero Esté yendo por nosotros Tengo que Una cosa Una cosa De la habilidad De Gary Que tengo que Desactivar Uno Activar La habilidad De que no expleten Los generadores Es un buen punto A mi favor Ya que no explotarían La verdad Aunque Imaginar que Lina y Mary Están reparando Ya que ellas Sí que les explotaría En el momento Que yo esté reparando Ya no explotaría Ya está Literalmente No No haría presión Venga Vamos 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 Venga Lina Échame una mano Gracias Vale Perfecto Ostras Se está gritando de miedo Uff Vale Pues voy a hacer una cosa Necesito que se acerque Por lo menos Para hacer que ganen Tiempo Ya Kirina A no ser que vaya Por ellos Que creo que es así Al menos tengo Agua bendita Y granadas Ya Se está yendo por ellos Vale Tengo El agua bendita Y la granada Por lo menos Para hacer una defensa Bastante buena Al menos En mi opinión Ya que son unas buenas defensas Vale Mira Está aquí Mary Reparando Venga La echamos una mano Si es que se está enciscando En la cueva Pero a la bestia Pero bastante A la bestia Vale Venga Nos piramos de aquí Vámonos Vamos a seguir a Mary Vale Mira Lina se acaba de levantar A ver si nos da un poco de tiempo Estaría Bastante bien Y nos escapamos Venga Abriendo la verja Y se está acercando el carnesero Venga Vamos 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 Si pero vamos Que con agua bendita Y con una granada Vamos A mi no me atrapa Ni de coña Nos escapamos Y segunda victoria Consecutiva Bastante bien Siguiente es Marcus Vale Pues venga Vamos a ir con Marcus Y a la partida Vale Tenemos a Lina Mary Y Marcus Puff Que equipo más Chocho Más Caca Por así decirlo Vale Vale Sector Sectorio Mery Mery Lina Mira Solo faltaba Mercos Ah no Vale Mira Gary Al menos con Gary Vale Ostras en el bunker Tú En el mapa Pequeñito No sé si deciros Palpitando la bestia Aunque se está alejando Ahora Ahora se está Acerca Ahora con más razón Se va a acercar Seguramente Veamos a Gary Corriendo A Usain Bolt Por ahí adelante Pero bueno Nos piramos Está por aquí Mary Seguramente se haya saltado Algún generador Pues no No se ha saltado ninguno No Vale Míralo Está aquí Pues venga Vamos a reparar el segundo Es que ya con Gary Herido Es que ya es más complicado Porque Mary No está reparando ninguna Y seguramente Lina Adiós Seguramente Lina Está reparando alguno Pero como va Es que tarda un montón En reparar Macho Esta puede que La perdamos Esta puede que La perdamos Macho Ya con Gary En jaula Es un peligro Vale Mira Lo acaban de sacar La acaban de sacar Y me voy a ir abajo Literalmente Voy a ir donde están Los bidones de abajo Ostras Vale Mira lo que está aquí Eh Sí A ver Se me está corriendo una cosa Coger un poco de tiempo Vale Venga Vámonos Ah Míralo Ahí está Ahí hay uno Me acabo de quedar Sin bebida Y sin defensa Macho Ostras Venga Vamos Vamos Vale Venga Vámonos Solo que vamos a dejar La Lina Un poco más adelante Ya que sería Es como un rastrador Lina es como un rastrador Macho Usar los bots Tenerlo cerca Porque así sabéis De dónde pueden venir Literalmente Vale Mira Aquí está Vale No quería probar una cosa Pero no funciona Y sacar a Gary Muy difícil ¿No? Dios Venga Vámonos Vamos a dar Vamos a darte la vuelta Por ahí va el sectario Es que va a coger a Gary Vámonos Pero totalmente Ah no Que va por nosotros Pues vamos a apostar Esta jaula Un poquito más adentro Ah Ay no La de abajo Macho La de abajo Tengo una cosa Vamos Pendiente con los suscriptores De que tengo que cerrar Al psicópata adentro Macho Pero es que Jugar a la lotería Con las cuatro jaulas Macho Es la Es la de abajo Macho Dios Pero es que también En el momento que cierra Se empieza a mover No da No da suficiente tiempo A la puerta Para que cierre Macho Es una faena Vale Yo creo Ah vale Se está acercando El sectario Al Al Inavalo Qué mal Qué mal tío Qué mal tío Mira la electricidad activada Pero nada Tendrán que Tendrán que escapar Los dos macho Si es que se va para arriba Mery se está bajando Al Inavalo Le va a dar tiempo Pero ya está Poca cosa Ah no Pues ya no La leche No no Hemos perdido Hemos perdido Pero Bastante bien Que hemos perdido Macho Qué faena Sí Ya está acogida A la jaula 3, 2, 1 Para adentro Y Mery Pues ya ves tú Lo que le va a faltar Ah pues mira Se escapa Ole Pues ole Mira ha escapado Bastante bien Bastante bien Mira y no perdemos estrella Bastante bien Y el último Es el carnicero Pues venga Vamos para allá A ver si tengo cuchillos Espérate un momento Sí Sé que tengo cuchillos para hacer Pues venga Vamos a ello Y a ver Aquí nos toca coger Al Ina ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Phil Vale No está mal Nivel 18 17 Jack Y seguramente 18 Ah no 17 Jack Vale En la aldea Hombre Pues vamos A hacer nuestra pesca del día A ver qué tal Se nos da Esta vez Veamos Vamos, vamos Vale, bien A ver Vamos para arriba Usamos por aquí Vale Míralo Está por abajo No me importa Mientras que se Ostras Espérate Corre, corre, corre Corre, corre Venga Tira para abajo No, tira para abajo Bueno, no Espérate Cambio de planes Cambio de planes Ostras 100 puntos Niño Vamos a hacer Vamos a hacerle de cebo Para que Alguno de los De los tres Vaya para allá Vamos a Hacerle de cebo Vale Se está trabiendo para abajo No sé ni quién es Es Jack Y Lina está abajo Venga Vamos para abajo Venga Todos para abajo Todos para abajo Lo voy a poner por aquí Yo creo que los Que los estoy haciendo bien Sí Están Están por abajo Os recomiendo Por si Por si os queréis Echar un rato a la pesca Hacer lo que estoy haciendo yo Echarlos todos para arriba Todos para arriba Como lo estoy haciendo yo Porque siempre Los bots van a tirar para arriba Siempre Como estáis viendo Miráis un momento por aquí Os venís por aquí Y hacéis esto Una S Literal Voy a coger unos puntillos Y yo creo que uno se me ha escapado No, no Yo creo que no O sea, creo que se dio la vuelta Y si hemos tenido suerte Están Los cuatro dentro Si hemos tenido suerte Eso Uno Dos Tres No Lina se nos ha escapado Lina se nos Se nos ha escapado Venga Vale Y Tres Espérate Que me Que me Que me Ostras Casi Espérate Que el que sepa Que me he encerrado Soy yo Venga Todos encerrados Y ya estaría Con esta balina A veintiún metros Al sur Vale Pues venga Vamos para allá Y ya Habríamos Y ya hemos acabado En este Quinto episodio De Horror ¿Dónde Cone Está A todo esto Espérate ¿Dónde Cone Está Estaba a veinti metros ¿No? No me jodas Que he salido Para arriba Capaz No Estoy usando El arpón Perdón Veinticinco metros Vale Pues Voy a hacer una cosa Voy a hacer esto Lo voy a tirar Para abajo Y voy a hacer que Voy a empujarlo Hacia arriba A ver si Así La localizo Es que la ventaja Que tiene Lina Son los pasos Macho No se la ve Y es el único Personaje Que me cuesta Cogerla La verdad Es el único Personaje Vale Mírala Está aquí Vale Ha salido bien La leche Niño Vale Hemos ganado Vale Bastante bien ¿Y cuánto me queda Para llegar al máximo? No 200.000 puntos No me faltan Y ya he llegado Al máximo Por lo que me habéis dicho Que no hay nivel 30 Es al lado 29 Pues bueno chavales Hasta aquí El gameplay de hoy Espero que os haya gustado Os haya encantado Si es así Suscríbete Comparte Dale un beso enormemente Y hasta la próxima Chao 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 Chao